Gracias, señora presidenta. Señorías, voy a empezar a enunciar el principio en el que todo posicionamiento de este grupo parlamentario va a condicionar en lo que en materia energética se refiere. Es que creemos que la energía es un derecho y una de las necesidades básicas que las instituciones públicas deben garantizar a los ciudadanos. Es un derecho que a día de hoy se encuentra completamente monopolizado por empresas que cobran precios desorbitados por proveernos de ese derecho en un momento en el que existen fuentes de energía al alcance de todas, tecnologías que nos permiten incorporarla a nuestra vida diaria y, sin embargo, existe un marco legal que dificulta, obstaculiza y considera a la ciudadanía como consumidoras a las que hay que extraerle el mayor beneficio y obtener el mayor beneficio de su consumo. Creemos que las instalaciones de autoconsumo son una puerta para cambiar este paradigma que ha llevado a un modelo energético prácticamente basado en exclusividad en combustibles fósiles, derrochador y controlado por un oligopolio que se ha visto favorecido por una legislación que ha privilegiado los intereses económicos por encima del derecho a la energía, la eficiencia y la lucha contra el cambio climático. Pero para aquellas personas que ni considerar la energía como un derecho, la lucha contra el cambio climático o, en general, el bien común no es un argumento suficiente para apoyar al autoconsumo, tengo una buena noticia y es que también tiene beneficios para el sistema eléctrico. En primer lugar, consumir la energía en un lugar de generación evita las pérdidas del transporte, que se calcula hasta un 10%. Se reduce el consumo total de energía y el coste del conjunto del sistema. En segundo lugar, reduce los costes futuros de inversión en infraestructura y mantenimiento de la red eléctrica, tanto en generación como en transporte. Contribuye notablemente a la reducción de la contaminación local y la emisión de gases de efecto invernadero. Algo que me permita recordarles que la semana que viene se firma el Tratado del Clima de París, en el que será vinculante para España y tendremos que hacer un importante esfuerzo por reducir nuestras emisiones. Pero también va a contribuir a reducir la dependencia energética estatal, un argumento que el Partido Popular exprimió hasta la última gota para oponerse a la prohibición del fracking y que espero que encuentren lo suficientemente de peso para apoyar el autoconsumo. Miren, señorías, la balanza comercial tuvo el año pasado un déficit de 24.000 millones de euros. Si descontamos el gasto en combustibles fósiles, hubiera tenido un superávit de 1.900 millones de euros. Esto quiere decir que las importaciones de combustibles fósiles ascendieron a 41.000 millones de euros en 2014. Imagínense la cantidad de recursos que se liberarían, entre otras cosas, para luchar o para hacer frente a la situación de emergencia social en la que nos encontramos. Pero también reduciríamos la dependencia energética del oligopolio, y es que la ciudadanía a día de hoy nos vemos prisioneras de estos grandes productores que hacen de la energía, que es un derecho, un negocio. Y, por último, permítanme recordarles que la instalación y el mantenimiento de las instalaciones de autoconsumo crearían numerosos puestos de trabajo, algo de lo que en este país estamos muy necesitados. Nuestras enmiendas tienen dos sentidos. La primera, sobre la pobreza energética. En un contexto de emergencia social en el que la pobreza crece y crece y cada día más familias se ven en la tesitura de o pagar su factura eléctrica o comer bien o pagar sus medicamentos, necesitamos ir más allá de las soluciones inmediatas que provee el bono social o evitar los cortes de la luz. El autoconsumo supone un ahorro en la factura eléctrica. Primero, porque el coste de generación de energía autoconsumida es mucho menor que el precio de venta de la energía de la red al pequeño consumidor y toda energía producida en instalaciones de autoconsumo no se paga en la factura. Por eso creemos que es imprescindible facilitar los trámites y apoyar la financiación para que estas viviendas ocupadas por lo que llamamos hogares vulnerables tengan la facilidad de instalar instalaciones de autoconsumo como medida estructural contra la pobreza energética. Injustamente, se ha intentado hacer ver que el incremento del autoconsumo iría en contra del equilibrio de costes y peajes del sistema eléctrico. La imputación de costes por uso y mantenimiento de la red deben de ser justos y proporcionales y creemos que para ello es imprescindible una auditoría de costes y peajes que permita, desde el conocimiento y la transparencia, saber qué costes justos se pueden imponer al autoconsumo. Esta auditoría, como no, debe incluir también los costes de transición de la competencia, lo que nos llevará, sin duda, a liberar grandes recursos para fomentar el consumo de los hogares más desfavorables. Queremos anunciar también nuestro apoyo a la propuesta de Ciudadanos sobre las instalaciones de ciclo del agua en Canarias porque nos parece un ejemplo perfecto de cómo lo más nocivo del Real Decreto de Autoconsumo penaliza y encarece los costes del ciclo del agua, lo que repercute negativamente en la competitividad del sector agrícola. Una y otra vez, este grupo parlamentario luchará por hacer del autoconsumo uno de los pilares fundamentales en la construcción de un nuevo modelo energético que debe ser basado en las renovables, eficiente, distribuido y democrático. Muchas gracias. 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 Gracias.